Luis Rogelio Rodríguez, comendador, alcalde de Almería y el coordinador del ciclo José Antonio López han adelantado el programa que se sucederá los viernes próximos a las 9 de la noche en el Teatro Apolo de la Capital. Concretamente y como actuación estelar del ciclo, el viernes 25 de febrero ofrece su actuación Juan Antonio Valderrama, hijo del desaparecido artista Juanito Valderrama, acompañado a la guitarra por Daniel Casares. Según el alcalde, Juan Antonio Valderrama pretende ofrecer una visión del flamenco tradicional con el objetivo de honrar las obras de los grandes maestros de oro. Según el alcalde, Juan Antonio Valderrama pretende ofrecer una visión del flamenco tradicional con el objetivo de honrar las obras de los grandes maestros de oro del arte como Pepe Marchena, Manolo Vallejo o Pepe Pinto, entre otros. Su actuación, sin duda, en Almería es un acontecimiento para los que añoran una serie de cantes que fueron santo y seña durante 50 años como una absoluta y completa identificación del flamenco. Juan Antonio Valderrama ofrecerá en su recital incluido en el ciclo municipal de divulgación del cante flamenco en Almería un homenaje especial en que pretende, asimismo, mantener viva la memoria de su padre.